El equipo de trabajo para mapas de ciegos y débiles visuales conformado por el sistema DIF estatal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se reunió este fin de semana con la finalidad de conocer y analizar, así como validar la información y proceder a la elaboración de este mapa que coadyuvará para la inclusión de las personas con discapacidad visual.